Un robo con intimidación, método por tonazo. Y proseguimos a la detención de estos seis individuos. Así relataba Karina el procedimiento que le tocó liderar cuando era parte del equipo de seguridad de Providencia. Motorista con amplia experiencia policial, llegó a este puesto luego de 17 años de servicio en Carabineros. Para mí fue un proceso que hasta el día de hoy es inolvidable. Me siento muy orgullosa de haber vestido el uniforme verde con hidalguía. Con valentía. Ahora trabaja en una empresa de seguridad. Ex-Argento fue parte de la primera sección femenina de fuerzas especiales de Carabineros. Currículum de sobra, pero aún así fue dada de baja de la institución por tener una condición de salud supuestamente incompatible con el ejercicio de sus funciones. A mí me cuestionaron y me cerraron las puertas de la institución por una polienfermedades. Dice que se recuperó y pudo volver a trabajar sin problemas, pero asegura que de todas formas la Comisión Médica Central de Carabineros estimó que no debía seguir en la institución por acumular más de una licencia en el plazo de dos años. Lo que hice fue estar acostada en mi cama, que mis hijos me preguntaran, mamita, ¿qué te pasa? Y yo no podía responder porque no tenía ganas de nada, ni siquiera de verlos ahí. Yo lo único que quería desaparecer y que nadie me preguntara qué me había pasado porque me daba vergüenza decir que me llevan de baja porque me resfrié. No más Comisión Médica en Carabineros, que ya le bajen solamente los PNIs, no los oficiales. Pero su caso no es el único. Son al menos 102 exfuncionarios de Carabineros que acusan que la Comisión Médica Central de la institución los pasó a retiro de manera irregular. No sé cuál es el parámetro que tienen ellos para poder diagnosticar. Como son autónomos, ellos pueden decidir lo que ellos quieran. Sea verdad o sea mentira, ellos siempre van a decidir y nadie los va a cuestionar. Ariel fue uniformado por 16 años. En 2010 fue atacado por un grupo de desconocidos mientras se dirigía a su turno nocturno. Ahí sufrió una complicada lesión en su muñeca derecha. Dice que lo obligaron a retirarse por tener una enfermedad supuestamente de origen natural, a pesar que, para él, se trató de una lesión en acto de servicio. Ellos en el único momento que dicen que yo padezco una enfermedad natural es cuando ellos me solicitan el retiro. ¿Para qué? Para poder echarme de la institución y no otorgarme ningún beneficio. Es que es la única forma en la que ellos lo pueden hacer y encuadrar la resolución para que esté de forma legal. Según los denunciantes, la institución buscaría dar de baja a funcionarios antes que cumplan 20 años de servicio para ahorrarse la pensión de retiro. Constanza estuvo algunos meses con licencia psiquiátrica a raíz de un conflicto en su ambiente laboral. Asegura que la notificaron de su retiro a pesar que meses antes había informado su embarazo. Yo no sé si no estaba al tanto de que yo estaba embarazada o si fue con intención de... ...pero me da de baja o me da en realidad el retiro temporal igual. Una noticia que no esperaba se acogió a un recurso de reposición, pero todavía no tiene respuesta. Han pasado más de un mes y yo no tengo respuesta. Si se aceptó, se acogió mi recurso de reposición y todavía no me notifican si yo sigo, si no sigo. Entonces estoy como en un limbo. La Comisión Médica de Carabineros es un cuerpo colegiado que no tiene superior jerárquico y no depende de ningún órgano o jefatura de carabineros. Es más, esto ha sido ratificado por la Contraloría General de la República. Todas sus resoluciones pueden ser recurridas a la misma Contraloría o a los tribunales de justicia. Tanto en este caso como en todo aquello donde un funcionario de carabinero se encuentre involucrado en un proceso administrativo, tiene el derecho de poder hacer uso de todos los recursos de impugnación que el ordenamiento interno les garantiza al no estar conforme con lo que se resuelva en dicho proceso. En el caso de Constanza, la Comisión Médica volvería a revisar sus antecedentes. Se ha dispuesto nuevamente que sesione en el Pleno para efectivamente poder resolver en base a estos antecedentes y teniendo siempre presente toda la normativa que regula la maternidad y el fuero maternal cuyas disposiciones naturalmente a carabineros solamente les corresponde poder cumplir, proteger y promover. Retiros institucionales que para estos exuniformados fueron decisiones injustas y arbitrarias. No descartan organizarse e incluso optar a personalidad jurídica.